Muy buenas gente, que tal, al habla rock, bienvenidos a lo que será el último capítulo de este gran y espectacular DLC de Bloodborne Creo que no hay mejor manera para acabar una serie de este estilo que enfrentándote a lo que para mi es el boss más difícil sin duda alguna de este juego Es un boss 100% opcional, un boss al cual nos enfrentamos si y solo si nosotros queremos, no hay ningún tipo de obligación para la historia ni mucho menos De hecho, como habéis visto, yo ya he acabado con el huérfano de Kos, por lo que no es necesario tener que matar a este bicho para acabar la pesadilla en sí Pero me parece realmente interesante, ¿vale? Me parece muy interesante el hecho de matar a este bicho porque, bueno, pues como os digo, es el más duro de todo Bloodborne Yo creo, personalmente, es mi opinión Mierda, me acaba de coger Y pues creo que tendría que estar aquí presente para que todos vosotros pudierais verlo Y nada, lo primero Vamos a utilizar el papel rayo porque le inflige muchísimo daño Y lo segundo Llevo el personaje con una mezcla entre un atuendo que le da fuerza física Es decir, los ataques físicos le hacen menos daño Y parte del atuendo en el que el personaje sufre menos daño de fuego Aparte de eso, tengo dos runas puestas Una que hace que sea más resistente al daño físico Y otra que le hace que sea más resistente al daño de fuego Y luego, para acabar, la tercera runa que llevo Es la runa que me permite llevar cuatro viales más de sangre Sin más Vamos a enfrentarnos a Laurencio Laurence, el primer vicario Vale, yo me voy a meter aquí Vale, porque creo que es la mejor manera para poder acabar con el bicho No se puede Como se dice, no se puede abusar mucho del ataque Vale, no se puede abusar demasiado de estar ahí metido con él Porque bueno, nos hace daño Lo que estáis viendo es que si nos metemos mucho Vale, al final conseguimos que el ataque de fuego que nos hace Y nos hace daño, vale Recuperar la vida al darle tantos ataques seguidos Vale, ahora nos echamos para atrás Porque hace un abrazo Y aprovechamos para darle de nuevo Vale, veis que los ataques el tío los hace bastante duros Vale, hay que tener cuidado Ahora es otro momento para aprovechar y darle Mierda Mierda, salte, 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 salte Uuuuh Arras Ya lo sabía, eh Ya lo había visto Y ahora nos salimos ya Porque hay que curarse Y volver a usar otro papel rayo Vamos Guau, me dejó con un hilo de vida Maldito Laurencio Tiene muy mala leche el tío Mierda, mierda Salte, salte, salte Vamos ahora Vamos Hay que aprovechar, ya os digo Para darle al cuerpo a cuerpo Cuando vemos que estamos un poco jodidos de vida Salirse ya, vale Porque ya veis que los ataques que hace Son ataques jodidos El cabrón Uff, uff Salte ya Salte, salte Vale Ya hemos llegado a la segunda fase Esta fase es bastante complicada Porque veis que va dejando un rastro de lava Bastante largo y bastante extenso En su parte trasera Vale Y estos golpes hacen mucho daño Vale Ahora es el momento de atacarle Si podemos, claro Vale Veis que ahora le estamos dando bien Y ahora ya nos piramos Porque nos va a hacer mucho daño Uff Es muy jodido este bicho, en serio Y ahora nos metemos por aquí Hay que tener cuidado con esta lava Y aprovechamos para darle Vale Si no nos mate Arras, arras, arras Siempre arras Madre mía Que difícil tengo yo el matar a este bicho En serio Me cuesta mucho trabajo Vale, aprovechamos Le damos un par Hay que aprovechar nuestro momento Como buenamente podamos Y ahora es otro momento para darle Intentar ir siempre por el lado izquierdo Y ahora le damos Veis que Ahora le hacemos realmente daño Vale Nos piramos ya de él Mierda Coño Cabrón Maldito vicario Tiene muy mala leche el vicario Vale Vale, ahora es el momento Vamos Salte de ahí Salte, salte, salte Salte No seas avaricioso, tío Otro papel rayo Que se nos acaba Vale Como veis hay que tener mucho cuidado Porque llega muy lejos Con sus ataques Y ahora es el momento De Mierda Había que haberse acercado Pero me dio Vale, ahora, 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 ahora Ahora Es nuestro Es nuestro Es nuestro Es nuestro Ahí tenéis A Laurencio Maldito Lorenz Maldito Laurencio Joder, que trabajo Que trabajo me ha costado matarlo Que trabajo me ha costado matarlo De verdad Ha sido Eh Complicadísimo Para mi ha sido El boss Más duro De todo Bloodborne Sin duda Me ha costado Mucho trabajo Y hasta que he conseguido La táctica De meterme En él Cuerpo a cuerpo Vale Yo lo estaba intentando matar Siempre Desde lejos Cuando lanzaba la zarpa Se quedaba un rato Y luego le levantaba Y sacaba una horda de fuego Eh Yo lo intenté matar Siempre desde lejos Eh Porque Bueno, no veía manera De enfrentarme a él Hasta que al final He conseguido Pues Mediante la indumentaria Que llevo Y las runas Que he puesto Meterme en el cuerpo a cuerpo Y minimizar Muchísimo El daño Que me Que me hacía Así que nada gente Espero que os haya gustado Esta forma De matar A este gran boss Un boss opcional Como os decía Lorenz El primer vicario Para poder enfrentarnos A él Que no os lo he dicho Tenemos que llevar Un objeto clave Que nos dan En este DLC Que es el cráneo De Lorenz Si no lo llevamos Con nosotros El vicario No se despertará De su sueño Sin más Dejamos aquí el DLC Una gran aventura Una aventura más Vivida En el canal Una aventura más Vivida Con todos vosotros Gracias por vuestro apoyo Gracias por vuestros consejos Mucha gente me ha Dicho Pues bueno Armas Que poder coger Por aquí Formas De matar A los bosses Algún entresijo Algún secreto Por ahí Vale De verdad Muchas gracias A todos Espero que os haya gustado La serie Del DLC Muchas gracias A todos Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video